y muy buenas a todos chavales estamos aquí en un vídeo nuevo para el canal estamos hoy en los lugares donde encontrar el guardia de las ruinas vale aquí tenemos a 5 como podéis apreciar tenemos 1 2 3 4 y creo que por aquí debajo tenemos a otro más no recuerdo bien pero sé que eran 5 pero que estaba ahí detrás probablemente bueno la cuestión que hay que hay bastantes golen aquí aquí es para venir gente ahí viene equipado hoy con un amigo y al asa y vale que tenéis cinco locales por si te vamos a acabar este cofre está aquí tengo tan lojuroso y julio es y bueno si os gusta estos tipos de vídeos chavales ya sabéis dejar un like si os sirve también y el próximo martes quiero que me pongáis en los comentarios vale que qué monstruo queréis que suba vale ya sea porque lo necesitáis o por cualquier tipo de cosas bueno vamos al siguiente sitio bueno chavales estamos de vuelta estamos aquí vale lo voy a poner estamos en punto porta tormenta en la parte superior donde estaba la maga sin sin la parte de la derecha un poco casi tirando por la costa aquí está vale aquí está el segundo vamos a poner más o menos un mínimo de de 10 golen entre comillas puede ser entre 10 o 7 hemos puesto ahí al principio 4 aquí hay otros 5 vale un mínimo de 10 monstruos vale para que podáis ir a farmear los bastantes fáciles porque hay un tp cerca siempre no no porque por ejemplo chavales en la isla sin nombre que por cierto está donde estaba la isla sin nombre lo que era esto de aquí vale la isla sin nombre bueno si no está por aquí no recuerdo donde poner en la isla sin nombre también hay un un golem vale un guardián de la ruina como queráis llamarlo yo le llamo golem a estos a estos tipos de monstruos pero son guardián de la ruina bueno vamos al siguiente sitio bueno ya estamos en el sitio templo de los mil vientos vale y aquí como podéis aparecer está el golem con el mapa para que sepáis situar dónde está está aquí justamente aquí vale que hay otro golem así que bueno guardián de la ruina como queráis llamarlo y bueno vamos al siguiente sitio bueno ya estamos en el sitio vale es justamente mirad lo voy a enseñar esta mente cogeis la estatua de los 7 vale le tiráis para acá la esquinita esta baja y automáticamente encontráis al guardián de la ruina no tiene mucha pérdida la verdad y bueno vamos para el siguiente sitio bueno ya estamos en el siguiente sitio vale estamos en cañón corona brillante en lo que viene siendo la rabina está de aquí hacia adelante aquí lo tendré vale vale la marca está está poniendo el puntero así ahí vale ahí lo estáis viendo el orden de la ruina no tiene mucha pérdida y vamos para el siguiente sitio bueno estamos en el lugar vale ahora mismo acabamos llegado estamos en el estanque el lugar coge el tp justo o girar hacia detrás de donde salí y aquí lo tenéis vale no tiene mucho misterio se despertará y todo ese tipo de historia por cierto voy a dejar también donde viene siendo abajo él en la pantalla de carga en alguna iré poniendo un código nuevo que hubo vale para vosotros un código que podéis cajear ya sabéis dónde lo voy a enseñar y ajustar para la gente que no sepa luego vaya cuenta y ahí lo pone cajear ahora ahí tenéis que ponerlo vale gente escribí y ahí está vale no hay mucho pérdida bueno vamos al siguiente sitio bueno ya hemos encontrado otro sitio gente ya estamos en el lugar ahí hay uno y arriba tenéis otro no ha quedado en el mismo sitio y aquí justamente donde está mi marquita está parte de aquí pero puedes coger el tp de aquí o el tp de ahí arriba no tiene mucho misterio la verdad no caiga dos aquí y bueno vamos vamos a ir al siguiente sitio bueno ya no hemos tpado mira ahí arriba hay otro golem guardián de la ruina como de llamarlo ya lo he dicho 20 veces yo le llamaré golem vale y si vamos por acá en pasar muy desapercibido encontraremos más alrededor en teoría si no me equivoco mira allí el fondo también tenemos otro está llenito vamos con el cofre de este ya que estamos aquí ya sabéis los cofres son un facilito y si seguís en esta dirección encontráis con más goles bueno esta es el último sitio gente tenéis ahí abajo uno ahí delante otro son dos y más adelante tenéis ahí otro pero que es de los voladores un total de de tres por así decirlo eso también es una especie de guardián aunque si seguía hacia adelante también encontraréis más guardianes y bueno ya sabéis si os gusta dejar vuestro like ponerme en los comentarios qué tipo de monstruo crees que suba en la próxima semana el próximo martes así que ya sabéis muchísimas gracias a todos los que lo veis y poco más gente like favorito y nos vemos paco